Música Hey que tal amigos como estan Espero que estén bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a M Gameplay Que sean bienvenidos a un nuevo episodio de este mini maratón de The Legend of Zelda The Wind Waker HD Camino a la Gloria Claro que si En el episodio pasado comenzamos la investigación de lo que fue el castillo Recordamos varias peleas que tuvimos a lo largo del gameplay Y el día de hoy vamos a seguir aquí investigando en esta zona Que tiene cuatro puertas Pues vamos a ir por la de este lado primero A ver que rollo Ok Ah ya me acordé de aquí Acá primero de este lado Vamos a ir por acá Corre Link corre Y aquí nos va a indicar Mira El orden Uno Dos Tres Y cuatro Ese es el orden en el que se debe golpear los cristales que estaban en la otra habitación Muy recuerda bien esta sala La forma del suelo La cantidad de objetos que cuelgan de las paredes Son la clave que te ayudarán a resolver los enigmas que te esperan Presta atención a todos los detalles Sí, 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 lo que digas Cabe destacar que La verdad Yo les voy a decir la verdad ¿Por qué es este mini maratón? Les digo porque yo ya lo tenía grabado Wey Ay, se fue el chorizo Todo este pedo Mira, aquí está la respuesta Uno Dos Tres Y cuatro Así es Entonces Dejenme equipo El siempre Preciable boomerang Uno Dos Tres Y cuatro Lanzamos el boomerang Y listo Creamos aquí un portal Y mira quien viene ahí Es Mascarón ¿Qué rollo Mascarón? ¿Qué anda haciendo loco? Yo veo De modo que por aquí resurgió Ganon Voy Esta la salida de la superficie creada por Ganon Nos puede ser útil Si necesitas algo del mundo exterior Sube a bordo para entrar en ese remolino oscuro Ok Entonces Ese es el portal que nos lleva a la isla del diablo Esta no salimos afuera de la De la torre de los dioses Aquí salimos en la isla del diablo Pero ya que hicimos eso Lo que corresponde ahora es hacer esto Jerónimo Ok Aquí Va a haber una pelea Aquí está Aquí está No voy a pasar coles Vamos a pelear con este hombre Varios veces Y se repite la historia No La regueta No, la señora Ahora sí No, lo hice antes Fucking shit Vamos a ir saliendo Fucking shit Phantom Ganon Ahí sí Échalo 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 Ah, me tardé ahora Güey Puta madre Échalo Estoy listo No me sale Güey Puta madre Estás Perra infeliz Échalo Está Cómo no Pinche carro infeliz Y la espada nos va a decir A cuál puerta irnos Ella dice que para acá Para donde caiga la espada Es para la puerta A la que vamos a Recurrir Nos volvemos a enfrentar A este perro Va a ser así Como un laberinto Échale, échale Vamos perro Vamos perro Vamos perro Vamos perro Vamos perro Dele güey Uy La espada dice que Ésta Ésta es la puerta Ok, perfecto Seguimos avanzando Hola perro Ahí está Otra vez está Desvíe dos Pero no le dieron Échala, échala, échala Échala Ah, me disparó Güey Estoy muerto No, porque tengo hadas Un chico Cargo Me está haciendo Gastar mis hadas Dele güey Vales ñonga Pincho perro Dele güey Esta es la puerta Ok Seguimos avanzando La verdad es que En la vez pasada Güey Me costó mucho trabajo Entender esto Ah, la madre No reaccioné bien Me quita de dos corazones El perro Toma perro Toma perro Toma perro Toma perro Ahí voy Ahí voy Mamá usted Quédese la puerta Perfecto Seguimos peleando Seguimos peleando con este güey Van a ser varias peleas Este laberintillo está Medio largo Pero digo Lo vuelve interesante Esta parte final Después de la pinche Este Infumable Busca De los fragmentos De la trifuerza Esto lo hace un poco Más interesante Y le regresa Un poco más de acción Al juego Que perdió Después de andar Buscando Los pinches fragmentos Eh, qué pedo No se prendió Ahora la espada Echala Echala perro Véngase 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 Llama Master Para acá Ay guay me dio un tope Eh, seguimos avanzando Aquí ya está más tétrico Aquí ya se viene La pelea buena La revancha Contra Phantom Ganon Echala Echala Véngase 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 Ah, no lo solté Véngase 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 Este perro Va a acabar Con mis hadas Enderway Cayó Esa la puerta ¿Por qué no se abre? Oh AXA Cofre mamaloncito Échamelo 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 ¿Cuál es el cofre mamaloncito? ¿Qué habrá aquí? ¿Hay alguna otra cosa Que me falte que me den? Vamos a averiguarlo Ufa Su arco ha adquirido El poder de disparar Flechas de luz Cuando apuntes con el arco Plima ZR Para seleccionarlas El fulgor sagrado De estas flechas Puede destruir el mal Sí Las únicas flechas Que me faltaban Loco Ya están aquí Las flechas de luz Encontramos la salida De este recinto Ok Y ahora Ok Desperte Sigues con vida Félix Sigues con vida Toma perro Ah Lo esquivó Eh ¿Qué pedo? Sí le hice Güey Pero sí le piqué Güey Oh perdón Creo A ver Espérame 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 Que esto va a ser Como pelear Con el Ganondorf De De Ocarina of Time Así que Lo voy a intentar Toma Pinche perro Oh Lo aventó Madres Se puso intenso El güey Ah Mames Me voy a morir aquí Necesitamos Corazones Ah Está muy cerca Güey Ni de pedo 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 Echale 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 Ah Mames Güey Puta Madre De De veras Que Ahí está Bueno Como quiera Los evité Pero no era lo que quería hacer Quería hacer esto Fucking Shit Otra Hada Güey Ya no me quedó Una Así era Mira Que Obole Con una flechita De luz Y lo mandamos Al chorizo Al perro Infeliz Y ahora Con esta Chingadera La agarramos Y Le hacemos así Toma Cabo Y podemos Seguir avanzando Claro que sí Buenas noches No tienen No tienen naditas Por aquí Porque este Se les acabó Todas Me quito Todas Mis hadas Hola Seguimos avanzando El castillo De ganas Siempre tiene castillos Muy chidos Hola señor Gordo Por favor Por favor Seguimos aquí Recargando Magia 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 Tengo toda Es que la magia La vamos a necesitar Porque las flechas De luz Como las otras dos Consumen magia Nunca supe para qué Podíamos usar Los Los otros dos Los otros Esos madres Collares Hola que tal Como estas Quieres pelear Claro Con mucho gusto Me gusta tu armadura Así que te la voy a quitar Y Solo Aparte de eso Te vamos a dar De las últimas Ultra Turbo Verguizas Con la espalda Estélic De la muerte Mortal Mortífera Ah Tau Te mueres Eres muy fuerte Eres muy resistente Pero no Lo suficiente Perro Como no Axa Más cositas Bien A ver acá De este lado A ver acá De este lado Que ole perros ¿Cómo estás? Mamá Mucha pinche risa Guanto gordito Toma esto Magia Se escondida Seguías Hoy te cena ¿Qué me diste? Bueno Rupias Que pues ya no vamos a necesitar A menos que No, no, no Venga, venga Estamos ahí Frente a la puerta Mamalona Hola ¿Cómo están perros? ¿Me dejan pasar? ¿Se me dejan o no? Ah Nomás Le rompí la capa Se le rompe la capa Qué chido No había hecho eso Mira Se le rompe la Ah Se le cayó la armadura Al otro Güey No establece nada Eh Cámara güey Estoy creando con tu amigo Pero ya aquí insistes Ya estamos a darte en tu madre Ya que estás de ansioso Vamos a acabar contigo Si te parece bien En cuanto a ti Vamos a iniciar a darte en tu madre Claro que sí Ah Ah Ada 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 No Gírate Quiero esto Más vale estar prevenido Claro que sí Corazón Corazón Toma perro Toma perro Toma perro Muerte ya Perro Muerte perro Muerte perro Claro que sí La magia Se nos abre La puertona del jefe Claro que sí Totalmente en vivo No es cierto Saluda a Fede Lowe Me cae muy bien Vamos avanzando pues Se siente cerca Al final de esta serie Ah No mames También ahí llovió Güey Últimamente acá por mi casa Estoy viendo La madre está todo inundado Como ahí No mames Ahí está Zelda Loco Y ese perro infeliz Que se la llevó Sí Como camina despacito Como para no hacer ruido Pero el agua Se mal paró ¿Qué pasó perro? ¿Dormida? Despiértala ¿Qué pasó padrino? ¿Sigues durmiendo? ¡Alto! Ah no Estamos dejando No tengas tanta presa Muchacho ¿Qué pasa? Veo los sueños De esta niña El mar Veo el mar Hasta donde Alcanza la vista Un mar sin peces Que pescar Un mar demasiado Hostil Para nadar ¿Qué les ha dicho El rey? ¿Que los dioses Forjaron un sello En torno a Hyrule? ¿Y que dejaron Vivos a unos pobres Desgraciados Para reconstruir Hyrule? Qué absurdo ¿Qué pueden reconstruir Sobre un puñado De islas Esparcidas En el mar Con hojas A la deriva? ¿Es que no lo entienden? Los dioses Los dioses Los han exterminado Se prendió Este güey ¿Qué pedo? Te esperaba Muchacho Estaba esperando A alguien Como tú Sí Al héroe No me decepciones Ok Ok Y eso ¿Qué es perros? ¡Jalo madre! Güey Es que no puedo evitar Reírme Si está cagado Pero Pues es de los jefes En teoría Más mamalones Que tiene este juego Güey La marioneta De Ganondorf O Puppet Ganon Algo así se llama Pero bueno ¿Qué necesitamos aquí? Pues ya sabemos Locos Este Y voy a quitar Este de aquí Porque No mames A ver Lanzamos Nunca entendido Cómo hacerle Para cortarle Porque de repente Las corta Y de repente No Si mira De repente Les hace así Y de repente Se las corta No entiendo Por qué Pero Así le hago De todas maneras La que me importa Cortar Es la de La de la cola Ya con esa tumbada Ya puedo hacer esto Perro Me equivoqué de botón Güey Dele güey Eso es lo que queremos hacer Dispararle en esa bola Con las flechas de luz Entonces Entonces Yo busco Quitarle nada más La de la cola Claro si el boomerang coopera Ah ya van a ser enemigos Ah ya van a ser enemigos Güey Los eliminamos Porque si no Van a estar Cagando el palillo Y no queremos eso Cortale la de la cola Pinche perro Cortame la La de la cabeza Y no se le cayó Ya cortale la Cortale la cola Cortale la cola Cámara güey Cámara güey Me va aventando Me va aventando Pinche perro Dele güey Ya pasa y fallaba Güey No mames Me lo hubiera bañado Ahí viene otra vez La que me importa Es la de allá Pero bueno Vamos a lanzar Esta madre Cortamos las de la cabeza La que quiero cortar Esa Cortala perro Quiere 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 porque apunto a ella Pinche idiota Cuárense pinches Murcieladitos Ahora si Cortas Se fue ¿Por qué se fue? Se fue a Arreglar sus hilos ¿O qué pedo? ¿No? Sigue cortado Bueno si Se los arregló Ya no los puedo cortar Güey ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Ahí está Ese es el que quiero cortar Güey Ese el que quiero cortar Ese Córtalo Corta Ahí está No mames No mames No mames Ahí está Un buen nuevo perro Infeliz Que te lleve el chorizo Que te lleve el chorizo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando loco? Ok Hola madre Ahora es una araña Sí Ahora es una araña Y esta la vemos aquí en el agua Para que caiga Creo que esta es la más fácil de todas Esperamos a que caiga Nos fijamos donde cae la bola Y le tiramos el flechazo Obviamente pues siempre van a estar Estos cagando el palo Pero siempre hay que estar Viendo ¿Dónde va a caer? ¿A dónde va a caer la bola azul? Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Sí Aquí Ahí le cae el palo Tengo movido los pinches botones Dejen de cagar el palo Pinches mierdas Gastando vueltas Se lo voy a madres Excelente Ahí está Dos golpes No mi corazón Mi corazón Mi corazón No lo alcancé Dejen de cagar el palo Cada vez dar vueltas Más a madres Para acá Para acá Para acá Para acá Ahí está Pinche perro infeliz Venga Cella Pinche lombriz Y esta es la última transformación Del perro infeliz Este para allá Aquí nomás hay que perseguirlo Con el arco Tener cuidado De estarle apuntando Uy güey ¿Dónde está tu madre? Ah sí Así le dimos Bien Bien El primero Güey Bien Va el segundo ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Ah se traigo Estas mamadas O el camino despacito Ah la mierda No le di Ándele güey Pinche perro infeliz Te llamabas O tu pinche madre Te cargó el payaso Infeliz No cabrón Y ahora sí Es como terminamos La pelea Con la marioneta De ganar Mira pobre Lingüe Quedó todo madreado O la mierda Si eres digno Sucesor Del héroe del tiempo La madre ¿Cómo llegó ahí arriba güey? Ha llegado el momento Ahora ven Sube y preséntate Ante mí A la madre El encuentro final Locos No seas mamón Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Mis amigos Muchísimas gracias Por haberlo visto Dale like si les ha gustado Compártelo con todos Sus amigos Y saben que aquí abajo En la descripción Están los links De nuestras redes sociales Para que veas Si les hagas una checada A ver que tal andamos Y no olviden Seguirnos también En otras partes De nuestras redes sociales Pendejo Me pendeje Ok Nos vemos mañana Con el episodio siguiente Que yo creo Va a ser el final Locos De este mini maratón Y de la serie Tan preciosa De The Wind Waker HD Cuídense mucho Nos vemos Y no olviden Suscribirse A este bonito Bonito canal de YouTube Guadalex Y no olviden de suscribirse